los reyes magos van para la neipa ahí va don timo y rosita esta hora pasada aquí de pasada también y después te lo vas a hacer la prensa hola pues por ahí esto Gracias por ver el video 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 Gracias Y este es un toro Es un toro Y este Caballo Caballo ¿Los dos caballos o un toro? Son dos caballos aquí Ajá Y la vaca Ajá ¿Vale? Todos Feliz día a todos Gracias Para los que vinieron Que las señoras y señores Damos una despesa Ahora va el regalo Para las mamás Para la señora A los señores que no vinieron sus esposas Ya le vemos Aquí a mi amigo De la casa Gracias por prestar Hola Para que nos vean desde tu chastro Ah no Si estamos Si No sé que cosa es Pero te vamos a decir ¿Qué? ¿Qué? Nos vemos. Eh. ¿Puede una minita? ¿Eh? Lo río en el magos. Lo río en el magos. ¿A dónde ven? ¿Vale está? Llegamos un par de los Reyes. Este es el juguete. Este es el juguete que se le agarra. El juguete que se le agarró. No, es de la niña, porque se lleven a la niña. Sí, es para tu prima, llevas el corle. No, está hasta la huerta, puedes. Oh, no está aquí. ¿La deja en su casa? No, no, se lo hace a ella. Cuando venga, se lo lleva. Ok. Ahí está. Para la mamá, digo. La verdad no sé qué cosa es, pero vamos a tirarlo porque... ¿A la madre, Relly? A mí me quiero ver. Polonia, gota y guarda usted. ¿Qué es? ¿Despensa, yo creo? ¿Cómo las quedan aquí no tenemos? Papi, tenías la mejor sorpresa. ¿Chilate? Ajá. ¿Qué es? ¿Qué es? O viene todo... Sopa. Esa sin azúcar, chocolate, ¿no? ¿Qué es? A ver, ¿a ver este qué es? ¿Qué? ¿Este es cereal? ¿Qué es cereal? ¿Es cereal? Sí. No, está, a ver, como te pico a ver. ¿Avena? ¿Avena? ¿Qué es lo que se come eso? Arroz, copa. A ver, ¿no? Arroz. Y leche. Lata. Copa. ¿Eso qué? Lentejas. Atún. Lentejas son buenas, atún también. Pasatún. Frijoles. ¿Eso está bueno, frijoles? ¿Está bueno? Frijoles. Zanahoria. Zanahoria. Estos son los reyes para las mamás. Ajá, también hubo para las mamás. ¿Sí? Dijo, los hombres que te han dejado, que te han dejado, que te hagan su mujer. Y mi mujer ya se está dentro de la granja, pero dije, este, yo le recibo. ¿Esa es pura, mira? ¿Esta es buena? ¿Esta es marcará? ¿Está buena? ¿Está buena? No es negociable. Es que ese es la vela. Es la locura. ¿A ti esta vela? A ver, te. La vela. Ajá, déjame un chuntado de leche para creer que sí se me lo vamos a matar. Me lo voy a comer, si no, mejor no agarro nada, porque es muy malo agarrar cosas que no va a comerse, o no va a aprovechar. Este, a veces hay niños que ganan los juguetes y ustedes los destruyen. Papi, ya te ayudó. Papi, ya te ayudó. No, esta me salió un chistico de cabeza, esta me salió un chistico de cabeza, como me hizo reír. Ok, este, me voy diciendo que esta, yo no agarro cosas, si no me las voy a comer, yo no agarro nada, mi gente no me gusta hacer así. Cosas igual, si sea con abuso, también igualmente, si no lo voy a usar, no lo voy a gastar. Pero si me voy a dar gusto de probar la diferencia de que esto viene en base diferente. Yo me imagino que la diferencia es como la quesa de tapa roja y tapa azul, entonces este es más o menos. Pero dicen un negociable. Si puedes, pero igual menos, es como tapa azul, ya ya. Yo voy a probar la diferencia. El 2%. Ok, voy a probar la diferencia de que es la diferencia de esta leche. O el 1, el 2. ¿Cuál voy a tomar primero? Esa. ¿Con la que me voy a caer con el sabor de la última? Esa. O si. Ay, bolita. A ver. No, va a ser a la prueba, no el paso. Más delgadita. Má. Má. También se ha dejado que ver una mía delicia. ¿Sí que vas? Ya. Vamos a ver. Papi. La misma cosa. Sí. La diferencia. Oh, quita más chiquita. ¿Cuál? Ah, sí. Aperta más arriba. Pues ahí dice el porcentaje. Es bueno, no hay diferencia, la verdad. No hay diferencia. Esto es lo mismo para las personas que digan que porque lo que da el gobierno, está más, 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 este, como más, de baja calidad. Yo sí tiene la misma calidad, no sé por qué, pero que te vencidas tampoco, ¿no? Miren. Este es para el 10 de febrero. Recibido. Papi. En su tiempo. Papi. Sí. Así que te trajeron. Eso, papi. Más bien dicho, está vencido. La caja. Ah, no, está dentro también. Le trajeron la caja. Sí. No se despensa. Está bueno, eh. Y aquí, mami.